Intendente, el tema de la feria se ha vuelto a transformar en un tema problemático, entre comillas. ¿Qué está pasando con el tema de la feria? Sí, la feria ya viene con problemas, digamos, desde antes que yo ingrese a la Intendencia, hay una cuestión contractual, ilegal de por medio, en la cual, bueno, apareció una nueva dueña en teoría, que hasta el momento no ha demostrado con papeles que es dueña, y bueno, eso se está viendo y resolviendo en el aspecto legal. Hemos recibido una carta de documento con un desalojo y una deuda, cuando también con la gente que se firmó el contrato anteriormente, también debe al municipio, y se había arreglado de palabra, tengo entendido yo con el Intendente anterior, de que se iban a compensar las deudas, y eso es lo que se está tratando de resolver para poder que estemos todos tranquilos. Hace un par de horas tuvimos la oportunidad de interactuar con algunos feriantes y ellos decían que la señora en cuestión había manifestado que en un par de días iba a tomar posesión, de hecho, del funcionamiento de la feria, y que a partir de ahí se iba a desconocer la autoridad que tiene de Contralor y de Administración en la Municipalidad de Palpalá. ¿Se desmiente esto? ¿Existen posibilidades legales que esto ocurra? Esto legalmente no puede ocurrir porque hay un contrato de locación anterior, que el contrato no está vencido, ella aduce que está vencido por falta de pago, pero antes de eso creo que hay muchas cuestiones legales que hay que resolver. Si no, para el caso, yo mañana digo, bueno, mañana voy y cobro a otra feria porque tengo ganas de cobrarla. O vamos a la feria privada y cobramos a la feria privada. Ella está queriendo tener un ente privado cuando no corresponde, aparte la feria municipal no es privada. Así que eso no va a suceder. ¿Qué pasaría si, de hecho, igual avanzaría esta persona en esta iniciativa? ¿Qué va a ser la municipalidad? A ver, primero la municipalidad está viendo las cosas que corresponden y las cuestiones legales pertinentes, en la cual, a ver, eso la municipalidad va a defender los intereses, no solamente de la municipalidad, sino también de todos los feriantes. Y seguidamente hay plazos y procesos legales que hay que seguirlo. Así que, y le aseguro que ningún plazo legal en 10 días va a salir. Lo que debes saber. Lo que necesitas saber. Lo que nos preocupa saber. Estamos constantemente con la información más destacada del día. Comprometidos con la verdad.